y creemos que sea todo un éxito. La calendación comprende desde el 1 de septiembre con el torneo de racquetbol con Estas Deportivos que ya lo tenemos ya agendado y que un servidor se los debo a ustedes. Es el torneo racquetbol con Estas Deportivos que se va a dar en puerta a las 12 del día.